Puse un santo de cabeza, y el olvido no hay que dejarlo Ya se muere los amores, ya destroce corazones Y el olvido no hay que dejarlo El olvido no hay que dejarlo, parece que tiene el culo El olvido no hay que dejarlo No hay que dejarlo El olvido no hay que dejarlo Pero estás siendo tonto, que eres su vida No hay que dejarlo No hay que dejarlo El olvido no hay que dejarlo Mi fe no se ojo 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 Por tus recuerdos Me he ganado en cero Oye, el olvido Se quedo dormido Mientras yo Me muero Oye, el olvido no hay que dejarlo 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 Si, el olvido no hay que dejarlo ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.